No, es que de eso no quiero hablar. Porque es mejor mantenerlo así como que en privado. Te lo digo en serio. Mis temas amorosos, o sea, los quiero mantener así porque ya he tenido... Me comprometen también, pues, me comprometen a cada tanto. Vas a pensar que la pregunta la has hecho yo. Y a ti que no te gusta. No es así. Tú que no quieres. Sí, sí, sí. No, y está molesta. Mario, Mario, no me busques la boca, papi. Eh, eh, yo te estoy defendiendo. Un paso adelante. Ya. La que... Él pasa con Mayra. ¿Qué pasó? Sí, yo me río nomás. Ay, ya. Porque ustedes se pasan. No he dicho la pregunta y se adelanta. Pero por un porciaca, por un porciaca. ¿Qué sería? La que tuvo un galán. ¿Qué? Que bajó de peso por amor. ¿Qué? La que tuvo. La que tuvo, ah. Ah, tiene. Entonces, la que tiene, la que tiene. La que tiene. ¿La que tiene? Tampoco. Mayra. Qué buenas actrices son. Ah, no quiere hablar. Por eso las contratan. Por eso las contratan. Obvio. Y se ponen serias. Pero Mayra. No, Mayra lo piensa y con ella no es. A ti, tú tienes que dar un paso adelante. ¿Por qué? No. ¿Y el galán? ¿Tú no he tenido que ningún novio que le ha bajado de peso por amor? No sé, yo no creo, ¿ah? Y entonces... ¿No es este? Puede ser que por su salud, por lo que él quiere, pero por amor no creo. Ah, ahí está la respuesta. Ah. Pero, claro, pero la fotito muestra que se... Oye, ha bajado un montón de peso, ¿no? Oye, no lo había visto. No lo había visto. Ha bajado un montón. Me dice mi productor 40 quito. Como 50, ya va. Oye, qué increíble, de verdad, ¿no? Muy bien. Y como dice Mayra, efectivamente, si es por salud, mejor aún. O sea, por él mismo, no por nadie, yo creo. Es fotopontaje eso, ¿no? No, 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 es él. ¿Estás segura, hijita? Ah, no, su cara no muy fuerte. Es el mismo. Pero la gran pregunta, la gran pregunta es Mayra. Y no te queremos incomodar, ¿eh? No, para nada. Solo queremos saber la verdad. Solo... Llegar al punto, a lo que la gente se pregunta. ¿Qué eres del señor que está atrás? ¿Cómo lo presentamos? ¿Tu amigo, tu compañero, tu enamorado, tu ex? Pero esa no era la pregunta que había ahí. Ah, pero ya se acomodó la pregunta, pues. Claro, eso ya es otra cosa. Pero contesta nomás, contesta. Me están cambiando la pregunta. Igual contesta. Ok. No, es que de eso no quiero hablar. Porque es mejor mantenerlo así como que en privado. Te lo digo en serio. Mis temas amorosos, o sea, los quiero mantener así porque ya he tenido relaciones expuestas y después no me gusta que se estén metiendo mucho, pero estoy tranquila y ya. O sea, están dando a entender que están saliendo, pues. Está más claro que la voz mía. ¿Qué es lo que te dicen yo? No, no hay que incomodar. Yo no he dicho nada. No afirmes cosas que ella no está diciendo. Pita, Pita. Podría ser que no quiera hablar porque no quiere exponer la relación. Puede ser que no esté con él también. Pero, Pita de mi corazón, cuando alguien dice no con esa persona, no te dicen no. No más que claro. Pero cuando da respuesta, dice, ¿eh? Quiere decir que algo hay. No, no, respeta a la invitada, por favor, te lo pido. Yo la respeto, pero que diga la verdad. Carlotita, además, si no estuviera, diría, no, no estoy, pues. No estoy, Pedro. Claro. Si tú quieres, Mayra, sacamos también las fotos de atrás. La sacamos. No quieres, no lo hagas. Jordi, la sacamos, Jordi, la sacamos, la sacamos. Listo, ya está. Pero para quién la sacas. No quiero ningún reclamo después para la producción. Por favor. Que es la pregunta que me hicieron. Tampoco me echen ustedes la culpa mía. Pero, Pia, tú. Pero a todo esto, Flavia, ¿todo bien? Sí, sí. Está que tiembla, está que tiembla. Estoy en shock. Ya, muy bien. Un paso adelante. Ya. Oye, Mayra, tú ya estás ya camino a la... Imagínate, oye, esas preguntas. Ya, por favor. Me toca ya, hermana. A mí siempre me hace eso. Te toca a ti una vez que vienes a Perú. La que ganó el concurso del rostro más bonito de la televisión en el 2019. Ah, caramba. Ah, yo un paso adelante y otro. No, no. Uy, la televisión. Tú, Flavita, tú, tú, mi amor, tú. Tú fuiste el rostro más bonito. No, aquí. No, no, fue corona compartida. No. Claro, claro. ¿Qué corona compartida? Empataron. Se empatamos, se empatamos. 50% de la corona. ¿Con quién? Se dividieron la corona. Tenemos imágenes de ese día importante. Ya lo he visto circulando en el TikTok, pero lo vemos aquí. A ver, por favor, ver. El rostro más bello de la televisión. ¿Es? ¿Es? ¿Quién, por favor? ¡Tilo! ¡Tilo! ¿Quién es? ¡Flavia y Luciana son las dos! ¡Flavia y Luciana! ¡Esto es un empate maravilloso! ¡Las dos comparten la responsabilidad! Las dos tienen el rostro más bello de la televisión. ¡Luciana y Flavia! ¡Los lastros más famosos de la televisión! ¡Losas son! ¡Los lastros más bello de la televisión! 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 ¡Gracias!